...se critica el tema de la nómina, hagamos comparaciones, digamos que Saltillo tiene el mismo presupuesto que Torreón en un total de 2 mil millones de pesos y nosotros tenemos una nómina en 700 millones de pesos anuales y Saltillo la tiene en 900 millones de pesos, son inútiles los de Saltillo es una administración inútil porque entonces se sobrepasa de los límites que tiene para poder ejercer una administración con eficacia, con eficiencia dentro de los límites del CINDES no estamos aquí recibiendo línea absolutamente de nadie ni representación de nadie, estamos aquí únicamente en representación del ciudadano y quiero decirle señor tesorero que a este año, a 2015, la ciudadanía reprueba esta administración el pueblo va a juzgar pero yo digo que el pueblo dice que están interrobados no verdad, o sea realmente aquí el problema que tenemos es de que nosotros nos eligieron para venir a trabajar por los ciudadanos y muchos están trabajando por sus partidos o siendo voceros de los rencores como el de CINFUENTES y otra gente que no pudo llegar si no se quiere escuchar, si no se quiere entender, si queremos decirnos pues yo no soy técnico, entonces no le entiendo entonces sigo criticando porque es decisión personal yo creo que el interés tiene pies y si necesitamos alguna información no es nada más de decir ventra y nada sino de buscar la información y movernos de nuestros escritores no son necesidades, se hacen a base de necesidades disculpe usted señor tesorero por mi necesidad pero son preguntas que quedan en el aire y yo creo que es importante ya que está aquí la prensa que el ciudadano también tenga la suficiente información no venimos aquí a las comparecencias solamente aplaudirle a los directores solamente a decirles lo bien que hacen su trabajo y solamente a reconocer que son como los super directores de esta administración venimos también a que ellos vean que están siendo observados y que pueden ser señalados así que para nosotros eso es una comparecencia y es el trabajo que estamos haciendo ni son ocurrencias ni son necedades no se importa en forma trimestral 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 les puedo mencionar muchas observaciones que le han hecho a esta administración es cuando ¿cómo les duele? don Roberto ¡Sí! Buenos días MUCHOS MUCHOS PASAMOS MUCHOS